El LASIK es la técnica quirúrgica más utilizada para tratar la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, incluso algunos casos de presbicia, la vista cansada. Se trata de levantar una lamela de la córnea para que el láser pueda labrar una lente y conseguir así volver a enfocar los objetos del mundo real. El LASIK puede realizarse a cualquier persona, eso sí, siempre que cumpla unas condiciones para tener ese binomio de eficacia y seguridad. Debe tener una graduación estable, algo que normalmente se consigue a partir de los 18 años. El número de dioptrías, es decir, la cantidad de miopía, hipermetropía o astigmatismo, no debe superar un mínimo, normalmente 8 dioptrías. Y debemos realizar un estudio previo que garantice que el estado de la córnea, incluso de todo el ojo, es normal, que no existe ninguna patología. Nos centramos básicamente en que la córnea, donde va a actuar el láser, tenga una curvatura adecuada y tenga sobre todo un estudio biomecánico de rigidez que garantice que el resultado se prolongue correctamente a lo largo de toda la vida. Ello implica que es necesario que cada paciente deba someterse a un estudio para poder conseguir así establecer una estrategia de tratamiento que pasaremos al láser y el láser hará ese tratamiento personalizado para garantizar el éxito en cada situación. La SEC es una cirugía muy rápida. De hecho, con las nuevas plataformas que tenemos actualmente, tardamos aproximadamente una media de 3 minutos por ojo. Tras la cirugía, la recuperación también es muy rápida. De hecho, salimos con los ojos destapados y viendo. No perfectamente, eso normalmente se demora 24 horas, pero siempre insistimos que, como se trata de una cirugía, es conveniente dejar pasar unos días para que los tejidos cicatricen y no haya ningún problema. Incluso insistimos en el tema del deporte o deportes acuáticos, que es necesario demorarse dos o tres semanas para poder volver a realizarlos. También insistimos en que hemos modificado el sistema visual y, por lo tanto, aunque estemos viendo incluso lo que consideramos el 100%, en ocasiones el paciente debe entender que pasan unos días, que debe tener paciencia unos días para poder encontrarse cómodo con la visión tanto de lejos como de cerca. Como vemos, la cirugía LASIK es una cirugía que ha avanzado mucho. De hecho, llevamos más de 20 años realizando este tipo de intervenciones y sabemos que si se realiza correctamente aplicando los parámetros adecuados, las nuevas plataformas láser y con el estudio previo, prácticamente tenemos garantizado el éxito y, como hemos dicho al principio, que el paciente pueda eliminar completamente las gafas o las lentillas para poder ver correctamente.